mientras más gente haya acuérdense mientras menos gente pues queda como un bochín chomo como un chisme de barrio pero cuando hay más gente que al descubierto así que vamos a meter más vamos a los 40 a los 40 vamos a llegar a los 40 en este live cuando llegue a los 40 voy a hablar y no quiero que nadie se que no quiero que se quejen no quiero que se quejen y se los voy a advertir se los voy a advertir no me tiren no me tiren no me tiren porque se van a arrepentir se van a arrepentir se van a arrepentir ya que llegue a 40 personas conectados y yo les voy a decir y lo voy a tirar medio hay y acuérdate que lo que yo sé no lo sabe nadie no lo sabe nadie como que no diga lo voy a decir sí nadie lo sabe y se van a enterar se van a enterar de que estamos llegando ahora voy yo nadie sabe esto que voy a decir todas las redes sociales piensan que tú eres una persona pero sabe que las pruebas las tiene el verdadero el que no se mete con nadie el que les va a decir ustedes la verdad el que les va a decir ustedes que llegamos a las 40 personas en life y el bochinche le gusta más ustedes que la comedia y todo el mundo está esperando a ver a quien llega le va a tirar mira no se ha presentado acuérdense que aquí lo que hay es comedia viste no lo tomen a mal estoy vacilando me lo hacen una broma a ustedes en pleno life el que lo grabó que lo suelte viste los amo miente los amo los amo los amo liane te quiere mami mira mira ahora mira ustedes saben mira vacílesen ahora como va a bajar porque la gente quería escuchar chisme verá acuérdense que aquí lo que se hace es vacilar se reventó en menos no viste barrio no es vacilón no es vacilón saludo saludo de venezuela dime a ratiqui cómo está yo espero de pochiche carlota mira leri tú estás riéndose dani dani este tienes que activarlo para poder conectarte eres el mejor mira sin complejo usted ya yo estaba en camino con el corillo dice el borde mario el dibelo de 14 a 43 viste con el vacilón mario no es tripeo no es tripeo pero a mí no me gusta el chisme en bochiche me gusta el vacilón si gladi pero es que es una muestra que hice cuando empecé el live mi gente los que siguen a la gente buena aquí estamos miente aquí estamos vacilar para vacilar métese a mi live y vacilen aquí yo hablo a todo el mundo este es para todo el mundo